Saludos amigos, hermanos, qué bendición tan grande poder llegar hasta todos ustedes. De verdad, con la alegría del resucitado, le felicitamos a todos esta Felices Pascua de Resurrección. Bueno, octava de Pascua. Y me encuentro con nuestro querido Padre, nuestro Cecilio de los Santos y nuestro querido Felo. Gracias, gracias, gracias. Estamos alegres en este ambiente de resurrección, en este programa Iglesia y Actualidad, donde cada semana venimos a compartir los temas concernientes a la Palabra de Dios, a los temas de actualidad, el Evangelio que nos ilumina cada día con su bendición por la parte de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el canto Padre de la Resurrección, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Gracias por su sintonía. Y en el bloque también trataremos sobre las virtudes, hoy específicamente sobre la justicia. Bueno, y también el Papa Francisco en ese video de cada mes. Muy bonito el tema sobre la mujer, la dignidad de la mujer. Señores, y sin más preámbulos, pasamos ya a una brevísima pausa. Usted quédese por ahí, ¿verdad? Bien acomodado. Y volvemos en breve. Hola, hola, por aquí estamos, señores, y con mucho gozo, con mucha alegría vamos a escuchar esa Palabra de Dios que nos da tanta alegría y la vamos a escuchar del Padre Cecilio. El Evangelio es de San Juan en este segundo domingo de Pascua de Resurrección que coincide con el Domingo de la Misericordia. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a ustedes. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, trae tu dedo, aquí tienes mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y mis hermanas, como han podido observar, hemos proclamado el Evangelio de este domingo, segundo domingo, del tiempo de la resurrección. Este domingo de Pascua, estamos alegres, contentos, porque a lo largo de toda esta semana hemos celebrado la octava de Pascua, que no es más que esa extensión de la misma Pascua de Jesús, que ha resucitado, y que hoy nosotros, una vez más, decimos que estamos alegres por este gran signo, por esta gran manifestación de que Dios ha querido hacerlos partícipes de su propia vida divina. Y vemos que en este Evangelio, dice que a los ocho días, se apareció Jesús a sus discípulos. Por tercera vez, dice, paz a ustedes. Jesús desea la paz a sus discípulos. Y si ustedes han podido estar observando, que en el Evangelio que hemos leído en esta semana, ellos sintieron un pánico, porque pensaban que Jesús era un fantasma, no lo dice el texto de hoy. Pero lo más importante es que ellos reconocen quién es el que le visita, es Jesús. Y Tomás no estaba allí, pero Tomás se lo dicen, y ya conocemos este diálogo, qué pasó. Si yo no lo veo, no lo creo. Y después, ocho días después, entonces viene Jesús, de nuevo se aparece, y ya viene el drama con Tomás. Que Tomás termina profesando, tú eres Señor, el Mesías, el Hijo de Dios. Claro que sí. Pero lo más importante es que Jesús exhala su aliento y le transmite el Espíritu Santo. ¿Verdad? Te transmite el Espíritu Santo y dice, a quienes le perdonen los pecados, les quedan perdonados. Pero a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Y ahí aprovechamos para decir que este sacramento del perdón de los pecados, que administra la iglesia por medio de sus sacerdotes, es un sacramento que el mismo Dios perdona los pecados. Y qué bueno es cuando nosotros sabemos que hemos fallado delante de Dios y nos hacemos partícipes de esa misericordia. Y ahí mismo recordamos que estamos celebrando este Domingo de la Misericordia, ¿verdad? Ese domingo que instituye el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en abril del año 2000, este es el año 24, a raíz de esta revelación, el año 1930, ¿verdad? De Santa Faustina de Korowalska, que él también canonizó en el año 2000. Entonces, lo decimos como un paréntesis, pero la misericordia de Dios se hace presente, sobre todo aquella persona que se sabe pecadora, pero aquella persona que se siente también partícipe de esta reconciliación. Jesús exhala su aliento, perdona los pecados y nos invita a que creamos en él. El Evangelio fue escrito para que todos creamos que él es el Dios vivo, el Dios que ha resucitado y que hoy camina con nosotros. Bendito sea Dios. Qué hermosa palabra. Y veo en esta palabra un derroche de amor, pero hay también todo un conjunto de cosas. por ejemplo, puertas cerradas, llama la atención, estaban con las puertas cerradas, estaban tristes. Jesús vino a traerle la paz, es decir, que no había paz en el corazón, había duda, había temor. Y sobre todo lo fundamental, eso de puertas cerradas, dice mucho, por el miedo, por el pecado, por la soberbia. Pero el Señor irrumpe, Padre, y Lusitania, en la historia y en nuestra vida. Y nos trae la paz y nos trae una inmensidad de regalos. Como usted mencionaba, mire, la reconciliación, ese sacramento tan poderoso, tan regenerador, que es el sacramento de la reconciliación o de la confesión, como comúnmente se conoce. Qué maravilloso. Se fue instituido, obviamente, en esta lectura. Correcto. A quien le perdonen los pecados. Y la iglesia, como decía muy bien el Padre Cecilio, administra, porque no es la dueña, el dueño absoluto es Jesús, por medio del Padre Eterno. Y, queridos hermanos, la alegría es una manifestación enorme de cuando Dios irrumpe en nuestra vida. Y no quiere decir, hermanos y hermanas, que aunque estemos en camino de conversión, aunque estemos en camino hacia la perfección, que no vamos a tener tristezas, ni tribulaciones, ni desolaciones. Vamos a tener de todo. Pero, sin embargo, a pesar de la enfermedad, del encerramiento en que muchas veces podemos caer por el pecado, está esa gracia del Señor, que a pesar de nuestras dudas, Él no rechazó a Tomás. Tomás, ven, en el próximo round, mira, mira a mis manos, mira a mi costado. Mira a mi costado. Qué duro somos, Padre. No seas incrédulo. Mete la mano. Padre, qué duro, ilusitana. Somos cuando un hermano se ausenta por un tiempo, el hermano ya no tiene ese fervor, y venimos con el dedo acusatorio. Mira, mira cómo Jesús no viene a condenar a Tomás. Claro. Y le dijo que no. 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 Exacto, lo confirma en la fe. Lo acoge. Lo acoge. Que nos falta mucho ese don de la acogida en la iglesia. Y la iglesia es un recinto de acogida, de paz. Hay tantas cosas que decir, pero vamos a dar la palabra a nuestra hermana que va a enriquecer esto. Es verdad que el bendito sea el Espíritu de Dios siempre nos abre el entendimiento con la palabra de Dios, señores. Y yo en estos días estaba leyendo hace unos días de que el Papa Juan Pablo II fue quien instituyó este día de la misericordia que celebramos, ¿verdad?, mañana domingo, este segundo domingo de la resurrección, de resurrección. Yo estaba leyendo que el Papa Juan Pablo II realmente falleció una semana antes de ese domingo, en ese tiempo. Que ya van a ser, bueno, hacen 19 años de la partida de este gran santo, San Juan Pablo II. Y vemos cómo la misericordia de Dios, señores, se derrama con poder. Y esta vez lo vemos en esta lectura. Lo vemos en esta lectura porque el Espíritu de Dios, cómo llegó a través de Jesucristo, a través de Jesús, a estos discípulos que estaban llenos de temores, como ustedes ya decían, llenos de incertidumbres. Y cómo el Señor, con su Espíritu Santo, y a través de su misericordia infinita, esa misericordia divina de Él, llegó hasta ello y le dio tantas valentías. Y cómo podemos nosotros ver que la misericordia de Dios, de verdad, que nos llena de tanto amor, de tanta paz. Porque miren cómo lo dice claro ahí, paz a ustedes. Porque el Señor sabía que ellos estaban llenos de tristezas, estaban temblando porque ellos no sabían qué iban a hacer. Estaban como cuando a uno le pasa algo grande, que se pone la mano en la cabeza, y decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero llega Jesús, llega el Maestro, llega el resucitado, y le da esa paz tan inmensa. Y ahí nosotros podemos darnos cuenta, que así como le pasó a este discípulo, que no estaba en el encuentro, como dice la canción. Tomás no estaba en ese encuentro, ¿verdad? Y pidió ver para creer cuántas veces nos ha pasado a nosotros lo mismo, que no creemos, no creemos. A veces pasa también cuando estamos en un evento de mucha gente, de una eucaristía, de que alguien fue sanado, liberado a través de nuestro Señor, a través de su eucaristía. Y a veces decimos, yo no lo puedo creer, porque a veces la capacidad de nosotros, ¿verdad? La humanidad, como decimos, lo humano que tenemos, no nos deja ver los milagros que el Señor hace en nuestras vidas. Y yo creo que cada día debemos pedirle al Señor que nos ayudes a que la fe se nos acreciente, a que no seamos, que muchas veces lo somos, como lo hemos dicho, ¿verdad? Como Tomás, pero que el Señor nos ayude a creerle a Él, porque es muy bueno creer sin ver, como dice el Señor. Lusitania, y ese es el objetivo de los evangelios. Los escritos están para que podamos creer. Y así cierra el evangelio de San Juan. Muchos signos hizo Jesús delante de sus discípulos que no están escritos. Exacto. Los que están aquí valen para que nosotros podamos creer. Entonces, el evangelio es hecho para que nosotros podamos creer. Y decía este fero que este evangelio está lleno de mucha simbología. Es verdad. Porque hay un elemento que lo quiero destacar brevemente ahora mismo. Y aquí hay también un tema que es de envío. Exacto. Como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. A los discípulos y a toda la iglesia y a todos los bautizados y bautizadas. Entonces, yo quiero hacer una preguntita. Cada vez que hablo de este evangelio digo, ¿cómo fue que Dios envió a su Hijo? Jesús vino con pleno poder, ¿verdad? Se me ha dado poder en el cielo y en la tierra. Y por eso lo proclamamos como Rey universal. Como el Padre me ha enviado, o sea, con pleno poder, con ese mismo poder, yo los envío a ustedes, ¿verdad? Y le da la capacidad para atar y desatar, para perdonar los pecados y administrar los sacramentos. Por eso, en este ambiente de Pascua de Resurrección, donde Jesucristo no se ha quedado en la tumba, ha resucitado y nos ha llenado de alegría. Y aunque tengamos temores, pero tenemos que tener también la certeza y la esperanza de saber que la fuerza no nos viene de nosotros mismos. Nos viene de Él. Entonces, nosotros echamos la red en su nombre, no en nuestro nombre. Pero echémosla y podamos fortalecer en la oración nuestra fe para que a lo largo de esta cincuentera Pascual nosotros demos testimonio a dondequiera que vayamos de que Jesús vive, ha resucitado y estamos alegres. Padre, y algo que es tan a veces complicado en la vida de fe y hasta en la profesional y todo el asunto del delegar, el Padre Dios envía a su Hijo Jesús. Jesús nos envía a nosotros y delega por medio de la iglesia a sus discípulos, a sus bautizados, a hacer sal, a hacer luz. Y cuánto nos cuesta el soltar que tenemos nosotros solo la potestad. Y a veces las comunidades no crecen porque yo quiero ser el único, el insustituible, ¿verdad? El único ungido y los demás. Y, Padre, otra cosa, la tristeza ilusitania no es un pecado, pero puede ser consecuencia del pecado, ¿verdad? La falta de fe, la falta de confianza, el perder la ilusión por vivir. Todo eso, detrás de eso, claro, está el pecado, está la debilidad, pero más que todo eso está la gracia de Jesús que por medio de la iglesia nos rescata, nos llama, nos rescata, nos unge y nos envía. Por eso, todo el que en estos días de la misericordia, que lo vamos a estar celebrando, abiertos a dejarnos sanar, a dejarnos liberar por el Señor con nuestras propias maletas, con nuestras muletas, con lo que sea que nos toque llevar, pero siempre con la dignidad que tenemos de hijos de Dios, de ser los llamados a liberar como Jesús al mundo. Al mundo, así mismo, Señor. Algo importante y breve ya para, ¿verdad? Puede irnos a una pausa. Y es que el rostro de Dios es la misericordia de Dios. Dios, ustedes pueden darse cuenta que el Señor Padre no se cansa de perdonarnos. Y podemos verlo aquí, en esta palabra, cómo Él perdonó de inmediato y no le reprochó nada a Tomás. Él no se cansa de perdonarnos. Jesús, señores, no se cansa. O sea, tiene tanta paciencia con todos nosotros. Y yo sé que con ustedes también. Así es que vamos a vivir con mucha alegría, con mucho gozo, esta misericordia divina, esta misericordia de Dios que es inagotable. Ahora sí, vamos a pasar a una pausa bien breve. Usted quédese con nosotros. Queridos hermanos, continuando con el ciclo de catequesis, con las virtudes, es de mucho placer poder mostrarle este video del Papa hablando de la justicia. Veamos. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre la virtud cardinal de la justicia. Se trata de la virtud social por excelencia, ya que es fundamental para la convivencia pacífica en la sociedad. La verdad consiste en regular con equidad las relaciones con Dios y entre las personas, dando a cada uno lo suyo y por eso se la representa simbólicamente con la balanza. La persona justa es recta, sencilla, honesta, conoce las leyes y las respeta, mantiene la palabra dada, en su hablar no utiliza medias verdades ni sutilezas engañosas. Para vivir esta virtud es necesario vigilar y examinarse, ser fieles en lo poco y en lo mucho, y ser agradecidos. La justicia es un antídoto contra la corrupción y contra otros comportamientos nocivos, como la calumnia, el falso testimonio, el fraude, la usura, que carcomen la fraternidad y la amistad social. Por eso es primordial educar en el sentido de justicia y fomentar la cultura de la legalidad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, que la luz de Cristo resucitado nos guíe por caminos de justicia y de paz, y la fuerza vivificante de su amor, nos haga audaces constructores de un mundo más fraterno y solidario. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos, el tema de la justicia dentro de las virtudes, vicios y virtudes, es un elemento bastante importante que resaltar, y el Papa lo trata de una manera muy precisa, y es importante, dice él, la convivencia pacífica en la sociedad. La justicia es dar a todos lo que le corresponde, y esa equidad que debe haber, que debe existir entre los seres humanos, cuando se rompe, o sea, se rompe cuando al que no le toca más de lo que es debido, entonces ahí entramos en crisis y en dificultades. Tiene que haber, dice el Papa, una balanza, una balanza, un equilibrio. La persona que es justa, que practica la justicia, es recta, es sencilla, es honesta, conoce las leyes, y si eso visto desde los ojos de Dios, visto desde los ojos de la sociedad, Padre, qué difícil es poder aterrizar eso religioso con la convivencia pacífica en el día a día. Somos unos rebeldes, somos unos iniquos, somos unos injustos muchas veces, el empresario, el político, el padre de familia, aquel que quiere sacar mayor ventaja que lo que es debido, pero Dios, por medio de esta virtud, nos llama a recapacitar, nos llama a tener ese punto medio, ese equilibrio que el Espíritu Santo nos puede dar, Padre, sabiendo que esto de las virtudes es más un esfuerzo humano, aunque actúa la gracia, es un trabajo que tenemos que hacer en el día a día, un esfuerzo, es como el atleta que quiere tener buen rendimiento en la competencia, pues qué hace, se ejercita, qué hace, practica, qué hace, está en disciplina. Entonces es importante, para ser justo, ver a Dios, ver a Jesús, nuestro modelo. ¿Qué usted dice, querida hermana o padre? Padre, mire, de verdad que está interesante, porque las cualidades que el Papa menciona aquí sobre una persona justa, de verdad que son muchas, pero, o sea, no son tantas, pero son de verdad como la más necesaria. Él habla de que debe ser sencilla, honesta, la persona justa siempre va a respetar, verdad, a la otra persona. Yo creo que hoy día para nosotros ser justos debemos conocer muy bien la palabra de Dios y a eso es que de verdad Él se refiere, utilizando, verdad, siempre la verdad, porque la verdad es justicia y lo ha enseñado nuestro Señor Jesús en sus palabras. Hay mucho de qué hablar, padre, sobre este tema de la justicia. Este, como ya sabemos, las virtudes cardinales, que son cuatro, ¿verdad? Cuatro, sí. Prudencia, justicia, fortaleza y templanza. La justicia, dice el Papa, que se trata de una virtud social. Exacto. El símbolo de la justicia, y lo podemos ver en los juzgados, es la balanza. Sí, la balanza. ¿Verdad? Cuando la balanza está desequilibrada, significa que hay un peso de un lado o de otro. Y que es una virtud social, porque en el sentido de que si nosotros no propiciamos la justicia y no hacemos que también el Estado sea justo, porque el Estado tiene una parte muy importante en nuestra vida, es una virtud que la debo de cultivar a nivel humano, pero cuando hay un desequilibrio social y el Estado no hace justicia de ir tras el más necesitado, de darle a cada quien lo que le corresponde, porque esa es la justicia, darle a cada quien lo que le corresponde. Entonces, cuando nosotros no podemos ver o disfrutar de ese equilibrio y de ese bienestar que debe de generar el Estado, la sociedad, entonces cometemos injusticia, o comenzamos a hacer lo que decimos, justicia por nuestra mano, por nuestra propia cuenta. Entonces, se genera la violencia. Por eso el Papa tiene mucha razón cuando dice que se trata de esta virtud social por excelencia, ya que es fundamental para la convivencia pacífica. Y el Papa lo dice textualmente, para nuestra convivencia pacífica. Y eso se da también en la casa, lo que venimos de familia con varios hermanos, cuando yo me llega algo para comer o para compartir, y yo no lo quiero compartir, viene el Papa, ¡Ey, eso es de todos! No, que a mí mismo que me lo dieron. Sí, pero todo lo que hay en la casa es de todos, ¿no? Es de todos. Y viene el Papa y dice, no, aquí todo lo que hay es de todos. Dele a él, dele a aquello, y ustedes son los que les corresponde. Padre, y nos decían, sea justo con su hermano. Sea justo con su hermano. Entonces, cuando tengo que recibir algún bienestar o algún pan o otra cualquier cosa, entonces ya sabemos que tengo que compartir. Porque lo que llega a la casa, al hogar, hay que compartirlo en equidad. Y nadie es mayor ni peor que nadie. Y eso se trata, señores, en nuestra vida social. Ser justo, respetar a los demás. No importa la condición social, no importa el estado de salud, el aspecto étnico, el aspecto también físico de una persona. Nosotros pertenecemos a un estado que debe de ser de derecho. Y sabemos que nosotros todavía estamos en cierne. Es una justicia donde vemos que el que tiene mucho dinero viene con la suya. Ahora, en este tiempo que estamos viendo tantas personas acusadas en las fiscalías, en los tribunales, y vemos que las personas que tienen tanto dinero, se hace tan difícil hacerle una condena. Así es. Tan difícil hacerle una condena. Y los que no tienen mucho dinero, tres meses de medida de cohesión, y antes de seis meses, debe de haber una condena. Y a veces personas inocentes. Al pobre. Entonces, eso no es justo. Entonces, el Papa nos invita para que abramos los ojos, y nosotros propiciemos la justicia, pero también demandemos justicia al Estado y a todas las personas que están a nuestro lado. A veces tenemos vecinos, personas que se apropian de la tierra. Esto es mío. ¿Por qué? Porque usted lo cerró. O viene una gente que tiene relación con el Estado. Está pegado. Y cerca una finca por ahí, y se lo quiere coger. Y eso también hay que denunciarlo, porque nosotros tenemos que propiciar la justicia, pero también no podemos estar de boca cerrada, porque la misión profética también, como cristianos, también tenemos que usarla. ¿Sabes qué? Yo pensando, escuchando al Padre con esta profundidad de lo que es la justicia, debiera haber una, para fomentar la justicia como una materia de que se pueda, ¿verdad?, educar, enseñar sobre la justicia en todos los ámbitos. No, pero es que la han quitado de la escuela. La han quitado. La moral y cívica. La misma moral y cívica. ¿Qué moral y cívica? Sí, ¿verdad? Habla de justicia. Y ya la han quitado. Y la han quitado, lamentablemente. Que se tiene que recuperar. Que sea la, que por eso estamos viendo. Por eso tenemos tantas debilidades a nivel social hoy. Sí, le iba a decir que también de los susterfugios que utiliza la persona corrupta, injusta, siempre son esos argumentos, digamos, afianzándose murmuraciones, en críticas, en medias tintas, en lenguaje a medias y, digamos, siempre, ¿cómo decían? Medias verdades. Ah, sí. Tratando de evadir. ¿Cómo se lo dice eso? Evadir. Evadir. Porque, bueno, busca todos los argumentos posibles para asirse, ¿verdad?, de aquello que no le pertenece. ¿Y cuántos problemas no hemos visto en familias? Porque el mayor dice, no, a mí que me toca más la herencia. Y dice el empresario, no, porque a mí que me toca más. O porque yo aporto, que sé yo, miles de empleados. Ya por eso no me pueden poner más impuestos y demás cosas. Entonces, caemos en tantas mentiras, caemos en tantos argumentos irracionales y banales para no ser justos y caemos de una vez en la corrupción. Ese es el antídoto de la corrupción. Antídoto contra la corrupción y contra los comportamientos nocivos. Nocivos. Así es. Como la calumnia, como usted decía, los falsos testimonios. Falsos testimonios. Cuando las personas tienen empresas y fallecen y viene el momento de dividir, ¿cuántos pleitos? Padre, y el mismo abogado, el abogado también, ¿cuánto dinero? Que muchas veces son los que sacan mayor partida. Pero a veces se ven también, porque no siempre el que no tiene es el justo. Pero a veces el papá que siempre estuvo al lado, echando el negocio hacia adelante con un hijo, porque conoce de los negocios, a veces hay otros que están de fuera. Y cuando tiene que repartir, a veces también tiene que repartir mitad, mitad. Pero el que estuvo trabajando y ayudó a crecer la empresa, es posible que también le toque un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Porque la justicia, la justicia, es cuestión de conciencia. Y también saber, y a veces se arman tantos pleitos. Tantas enemistades entre las familias. Hasta muerte, padre, muerte. Hasta muerte. Claro. Entre la misma familia. Entre la misma familia. Sí, sí. Cuando se dice que es la raíz de todos los males, habla la palabra de Dios. La codicia. La codicia. La codicia. Sí. Por eso, el que es justo, dice que tiene una intención reta. Debe ser una persona sencilla. Debe ser una persona que conoce las leyes, ¿verdad? Y no solamente la conoce, sino que la respeta. Porque el diablo también conoce la palabra. Claro. Pero la vive. Padre, y el que es justo no tiene cola que le pise. Porque anda. Anda por el lado. Con rectitud. Anda por lo correcto. Por lo correcto. Entonces, esta virtud, que dicho sea de paso, es una virtud cardinal en el sentido de que depende de Dios, pero no siempre de Dios, sino que también de nosotros. Correcto. Dios la propicia, Dios da los medios, pero es una virtud que nosotros tenemos que cultivarla a nivel humano. Por eso es virtud cardinal, porque también depende mucho de tu comportamiento y de cómo tú la cultivas en tu propia vida. Hay que examinarse bien, vigilarse uno mismo, ¿verdad? Y examinar de qué de verdad uno está haciendo para poder nosotros tener un mejor resultado como seres humanos, ¿verdad? ¿Cómo uno, además de todo eso que hemos dicho, herramientas, qué otras herramientas para ser justo, pero según Dios? Fíjate, hay una virtud que permea todas las virtudes, que es la caridad. Ay, 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 si la caridad es el mismo amor. Pero yo veo a una persona que está necesitada, ese impulso que me invita a asistirlo, a darle la mano, a ayudarlo, sin esperar recompensa. Es el amor el que nos debe de mover. Es el amor. Es el amor. Y entonces la justicia tiene que estar permeada por el amor y la caridad, porque yo no me puedo beneficiar de los demás, de las cosas que no son mías, que no me corresponden. Inclusive cuando yo tengo caridad, justicia con caridad, yo hasta cedo más de lo que debo. Padre, oye, el que tiene la justicia y la caridad lo tiene todo. Exacto. Porque ya es, señores, es el amor mismo, es el amor de Dios. Algo de verdad muy, muy grande. Cuando tú puedes ser compasivo, misericordioso con la otra persona. Y es esa caridad y ese amor que te mueve. Y la caridad nace por un encuentro y una convivencia con Jesucristo, que es el que verdaderamente da ese amor y esa caridad y esa paciencia, Padre. Tanto que se pierde. Se pierde tan fácil y se comete así, sin uno estarlo hasta queriendo, cometer tantos desaciertos. Entonces una intimidad con Jesús, desde la iglesia, desde la iglesia, nos puede ayudar a ser una persona justa, recta, conforme al corazón de Dios. Y la única razón por la cual Dios se encarna y Dios viene a nuestro encuentro para salvarnos es el amor. No hay otra razón, no son los méritos humanos, sino el amor que viene de Dios. Y cuando nosotros nos unimos más a Dios, nos unimos más a la fe, cultivamos más la fe, entonces hacemos más las cosas que son de Dios. Me gusta mucho Corintios 13. Oye, Corintios 13 lo dice todo y nada más perfecto que el amor, dice el título en algunas Biblias. Nada más perfecto que el amor. Todos por amor. Todo, ¿verdad? Todo viene ya por añadiduras. Porque el que tiene amor va a tener, como yo decía ahorita, consideración con el otro. Ahí habla de las virtudes teologales, la fe, la esperanza y el amor. Que la más fuerte es el amor. Y en esta ocasión el Papa, hablando de estas virtudes, se refiere a la justicia, que es una justicia cardinal, que es cultivada también humanamente. Amén, queridos hermanos. Y es importante, como ya decíamos hace un momento, cultivar la intimidad con nuestro Dios, participar de los sacramentos, dejarnos sanar por Jesús en profundidad y con toda humildad. Y eso nos va a ayudar a tener amor y caridad y ser justo. Volvamos, vayamos ahora a una breve pausa y sigan con nosotros en su programa Iglesia de Actualidad. Gracias por ver el video. Qué bueno, estamos de vuelta por aquí en este último bloque donde vamos a hablar sobre un tema muy especial de un video del Papa Francisco, muy actual, señores, de este mismo mes, donde él habla el papel por el papel de las mujeres. Así es que, Padre, adelante. No, sí, el Papa siempre al principio del mes nos trae siempre un tema, un video especial, y en este momento estuvo destacando por el papel de las mujeres. Y el Papa criticaba que a lo largo del mundo las mujeres han sido también muy vulneradas. Hay algunas culturas donde no se les respeta sus derechos, donde no estudian, donde también son mutiladas hasta las partes genitales. Y en este tiempo donde hablamos de libertad, donde hablamos de democracia, y donde hablamos de una dignidad igual para el hombre y la mujer, el Papa está haciendo un llamado a todos los gobiernos, a todos los estados, para que reivindiquemos cada día el derecho del hombre y de la mujer. Y en nuestro pueblo dominicano yo creo que nos cae muy bien, porque hemos visto tantas personas, mujeres sobre todo, que han caído fruto de un problema con su esposo, de un problema de celos, y también mujeres con mujeres vemos tanta muerte que está un poco penoso hablar de esto. Y hoy en día necesitamos reencontrarnos con nosotros mismos, ¿verdad?, devolvernos la paz y la humildad, porque el mundo va muy veloz y vulneramos tanto los derechos y los deberes de las mujeres y de todas las personas vulneradas. Entonces el Papa Francisco, que es un pontífice que no se queda callado ante las injusticias sociales que se ven en el mundo de hoy, siempre nos trae un tema importante que debemos de escuchar y que debemos de reflexionar para también nosotros desde aquí dar nuestro granito de arena al respecto. Así es, muy interesante, muy interesante, y como dice el mismo Papa, no negar la voz a todas las mujeres. Ella muchas veces es víctima del abuso, de la explotación, de la marginación, y a veces en estos países, Padre, no se le paga igual a una mujer como se le paga normalmente al hombre. Y miren que hoy en día la mujer ha tenido un acceso, digamos a nivel intelectual y de capacitación tan enorme, que incluso ha ido desplazando en las universidades, en los colegios, en las escuelas, al mismo hombre en cantidad. O sea, la mujer se está superando, la mujer se ha superado, pero hay muchos obstáculos todavía que hay que romper. Y alzar la voz, sobre todo, para defender a este ser humano que es en sí portadora de vida, dadora de vida. Miren cómo estamos nosotros aquí. Sí, que tengo que portarme bien, dos hombres contra vos. Una mujer nos dio a luz. Los tres somos hijos de una mujer. Mira, una mujer nos dio a luz y por una mujer vino la luz al mundo. Qué maravilloso. Vaya, Señor. Qué maravilloso. La verdad que escuchar, qué bueno que el Papa tomó en cuenta, porque sabemos que hace poco hablábamos de... Felicitábamos a la mujer el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer. Y de verdad me llega a la memoria unas mujeres que ustedes, lo que nos están mirando en otros países, no saben quizá la historia de las sufragistas que fueron en el 1942, esas mujeres que se, como decimos los dominicanos, se empantalonaron o más bien se pusieron bien la falda, porque eran también muy estudiadas, eran mujeres que querían también tener ese derecho al voto. Y recuerdo que ellas fueron las que lograron los 100.000 votos aquí en el país. Le arrancaron esa bendición a Trujillo realmente, en ese entonces, al presidente Trujillo. Y así hay en el mundo entero muchas mujeres que lucharon por su patria, que dieron su vida por tener un objetivo. Y qué bueno que el Papa habla claramente de cómo... Pues fue un grito, ¿verdad?, que el Papa ha tenido en este momento, en estos tiempos, en este tema, de que muchas mujeres, Padre y Felo, de verdad han sido muy maltratadas, como decía el Padre, muy abusadas, y qué bueno que Él quiere que, y lo has dicho claro, que sean respetadas las mujeres en todas partes del mundo. Y qué bueno que celebramos el Día de la Misericordia, porque cuando tenemos misericordia, cuando tenemos compasión, cuando tenemos caridad, cuando tenemos amor, vamos a saber tratar a ese ser humano que es compañía, que es guía, que es ayuda, en el camino, ¿verdad?, social y en el camino hacia Dios. Queridos hermanos, y este Día de la Misericordia, es recordar, como decía el Padre Cecilio al principio, que el Señor le pidió a Sor Faustina que se pudiera celebrar un Día de la Misericordia, y se celebra el domingo siguiente, después del Domingo de Resurrección. Segundo Domingo de Resurrección. Segundo Domingo sería. Entonces, qué maravilloso un día, un mundo donde hay amenazas de guerra, de eliminar al prójimo, de eliminar a la competencia, el ser misericordiosos, el ser compasivos, el ser misericordiosos, Padre, en el tránsito, que a veces creemos que no podemos ser, y sí, tenemos que ser misericordiosos, en el tránsito, en el trabajo, donde quiera, el Señor quiere que tengamos un corazón dispuesto para amar y perdonar. Y fue Faustina, Santa Faustina, ¿verdad? Sí, claro. En el año 1930, donde se subió esa revelación de parte del Señor, donde ella, este cuadro, que podemos ver de la misericordia, se lo reveló y fue pintado y tiene un significado muy importante. Santa Faustina, Santa Faustina era una jovencita muy joven, ¿verdad? Murió apenas de 32 años. Sí, de 32 años, que fue una mujer también, en virtud, porque el Papa era muy amante también de las mujeres. Sí, sí, muy virtuosa, por cierto. Y en honor a ella y a esa virtud de santidad, escogió este día para celebrar el segundo domingo de resurrección, el Día de la Misericordia. El Día de la Misericordia, qué maravilloso. De verdad que hablar de la misericordia de Dios, esa misericordia que es la que nos inunda con ese amor que nuestro Señor, a través de esa misericordia, nos da, señores. Recuerdo también, y qué bueno que nuestro país se celebra en grande, recordamos, Padre, la casita de la misericordia. La casita de la misericordia, que eso es un mar de gente en este domingo, ¿verdad? Sí, es una cosa, un refugio de paz. Un refugio de paz mismo. Esa casita pequeñita. Qué alegría, qué entusiasmo, sí, tan linda, pequeñita, de madera. Y ahí estás, en ese lugar, está por ahí. Adoración perpetua. Adoración perpetua. Y tiene, pues, muchísimos servidores, muchos testimonios que tenemos de la casita de la misericordia. Y cómo se ha extendido a nivel también nacional, lo celebramos, ¿verdad?, en muchos lugares, en muchas provincias de nuestro país. En mi pueblo de Peralvillo, de Monte Plata. Ah, también, ya lo celebran en grande. Allá tenemos. Hay una casita de la misericordia. Hay una casita de la misericordia. Sí, hay una casita de la misericordia. Creo que tiene como 10 años. Más de 10. Más de 10. Casi 20 años. Ah, casi 20 años. Sí. Que ya está en la adultez. Sí, sí, sí. Miren, y a propósito de esto, ¿qué dijo Jesús? Quien se acerque ese día a la fuente de la vida, recibirá el perdón total de las culpas y de las penas. Eso lo dice en el diario número 300. Quiero que la imagen sea bendecida solemnemente. El primer domingo, después de Pascua, y que se le venere públicamente, ¿verdad? Para que cada alma pueda saber de ella. Está la novena también, qué bello. Y dice, esta fiesta ha salido de las entrañas de mi misericordia y está confirmada por el abismo de mis gracias. Diario 420. 420. Las palabras de Jesús, desde su corazón, desde lo más profundo de su corazón, ha salido esta misericordia de Dios, esta novena que también es tan hermosa. De verdad, qué importante hacerla. Y en este día también, que es de la misericordia, ¿verdad? Estamos celebrando un congreso. El congreso, sí, eucarístico. Eucarístico. Sí, en la Casa de San Pablo. Habla de eso. Sí, señores, en la Casa de San Pablo, este domingo mañana, domingo 7, tenemos este congreso que es realmente como... Padre, decimos que viene siendo preparación para aquel congreso que se va a celebrar en el mes de septiembre. El 8 al 15. El 8 al 15 en Ecuador. Exacto. Sí, señores, es algo que desde ya estamos nosotros de verdad. Y el encuentro aquí en la Casa de San Pablo es el día completo, la celebración eucarística a las 3 de la tarde, donde todo el mundo está invitado para participar de este congreso eucarístico. Habrán confesiones, muchos sacerdotes estaremos allí dando el sacramento de la reconciliación. Así es que motívense, mañana, domingo, todo el día, como decía el Padre, en la Casa de San Pablo de esta capital, puede usted también participar, porque es libre, puede ir y no hay ningún problema a disfrutar de ese Jesús, de Jesús eucaristía. Señores, y a propósitos del 21 de abril, que se llama Llamados a Sembrar la Esperanza y a Construir la Paz, dicen, ¿qué hacer en la 61 jornada mundial de oración por las vocaciones? Hay todo un itinerario, que lo están viendo ahí, que es del 15 al 21 de abril, el Santo Rosario por las vocaciones, que eso es bueno que tanto las casas de oración como las parroquias puedan entrar en esa jornada. El 18 de abril, este es Juevo Eucarístico y Sacerdotal, donde se va a orar por las vocaciones ante Jesús sacramentado. Y del 20 de abril, se va a rezar el Rosario de la Aurora por las vocaciones. Y dice la motivación, participa en la Eucaristía y la adoración por las vocaciones, donde se va de manera específica en la parroquia San Antonio de Padua, en Gascue, a las 6 p.m. el 20 de abril. Y el 21, en la homilía del mensaje del Papa Francisco, para la jornada mundial de la oración por las vocaciones. Así que les motivamos a todos, a los jóvenes a descubrir. En Gascue, allá en Padua. San Antonio de Padua, bueno, la parroquia de nuestro padre Kenneth. Va a presidir la Eucaristía Monseñor Soria. Exacto. Y va a participar también los seminaristas. Qué bien. El Seminario de Santo Tomás de Aquino, que todos los años participamos, con ese motivo de promover las vocaciones sacerdotales, religiosas. De manera que también, síganlo también por medio de este canal, Televida, que será transmitido en vivo. Es una misión muy, pero muy sagrada, de todos nosotros los laicos, orar por nuestros sacerdotes. Y es el cuarto domingo de Pascua, que se celebra el Domingo del Buen Pastor. Vaya, pero qué coincidencia, qué belleza. Y se celebra la jornada mundial de oración por los sacerdotes. De oración por los sacerdotes. Pero qué bendición tan grande. Miren, volviendo a este Congreso Nacional, ¿verdad? Nuestro Congreso aquí en la capital. Los temas que vamos a tener, Padre, de verdad muy interesantes. Ante espiritualidad de la Divina Misericordia, Eucaristía fuente de sanación, ese otro de los temas. Y también fraternidad para sanar el mundo. Bueno, también está adoración eucarística, ¿verdad? Y va a haber otro tema de solemne eucarística. Yo creo que eso va a ser, de verdad, algo para que nosotros crezcamos. Un banquete. Un banquete, crecer espiritualmente. No, no nos debemos perder. No, no podemos perder. Y como vamos, Padre, de banquete en banquete, el lunes 8 les invitamos a la Eucaristía que celebrará la Casa de Oración. En el sector del Curvo, ahí los jardines, dentro. Es un curvo. Sí, exacto. Es un curvo de edificio, ¿verdad? Redondo. Y ahí hay un parquecito. Ahí tendremos la Eucaristía a partir de las 6 y media de la tarde. Todos invitados. Jardineros, los ríos, todo el mundo para allá. Para acompañar a esa hermosa comunidad. Ay, qué bendición tan grande. Bueno, señores, y queremos aprovechar en estos minutitos ya breves que nos quedan. Y es agradecer, Padre querido y Felo, a toda nuestra gente que nos reportan esa sintonía. A todos esos televidentes también de otros países, ¿verdad? Que nos dicen, que nos llaman, que nos escriben, de que realmente escuchan el programa. Y siempre nos vienen felicitando, Padre y Felo. Pero de verdad que agradecidos por ser fieles oyentes de nosotros aquí. Sí, sí, sí. Sabiendo que el Señor es que pone los dones en cada uno. Yo me sumo. Donde quiera que yo participo en una Eucaristía, en una parroquia, me hablan siempre de ustedes. Me dicen, déjame le saludo a Felo. A mí también. Déjame le saludo a Lusitania. Muy bonito el programa, no nos lo perdemos. Los siervos de Cristo vivo. Ah, también. Miren, son fieles. Muy fieles. El Padre Eladio, Marte de León, en la Romana. Ay, sí, verde en la Cámara. Y su fundación, ¿verdad? Madre Teresa de Calcuta y todos esos grupos de mujeres y hombres que están llevando la caridad a los ancianos. Yo estuve acompañándola en estos días recientes. Ah, qué bien. En Sabana Grande, Boyaja, allá. Madre, invítenlo, invítenlo para allá. Y en las cárceles llevando comida, pero sobre todo llevando alegría. De manera que nuestras felicitaciones a la Fundación Madre Teresa de Calcuta, al Padre Eladio Marte de León, que siempre está pendiente de este programa. Sí, a todos los sacerdotes. Y también Ceneida Ceballos Marte nos manda muchísimos saludos. Y también desde la anunciación ven este programa. Y todas las casas de la Comunidad Cervo de Cristo Vivo, que andan por los 23 con alguna célula, también ven este programa. La gente de Maús, la gente de la Parroca San Mauricio. Inmaculada TV. Oye, el país entero. Inmaculada TV. Promesa R. R-C-N. R-C-N, sí. Muy bien. M-R-C. Gracias por su sintonía. Ahora sí. Nuestras oraciones. Bueno, ya hemos llegado a la parte final, ¿verdad? La alegría del resucitado. La alegría del resucitado. Cristo misericordioso, que sea Dios Todopoderoso, quien les bendiga a ustedes hoy, mañana y siempre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Gracias, nos vemos la próxima. Aleluya. Tu pecado redimió. Aleluya. Eso. Ay, Dios mío. Gracias. Gracias. Gracias.